Vengo a contarles una historia de un niño llamado José, ese niño un día se levantó de su cama, despertó el día como cualquier otro, la gran diferencia es que en su casa no escuchó nada ni a nadie, algo extraño había sucedido, se movió a través de su casa, llegando hacia la cocina para ver el horror, sus padres hechos pedazos, descuartizados con cuchillos, cierras, simplemente ahí tirados con una nota, espero que te guste este regalo, porque no será el único, el niño con horror gritó, los vecinos lo oyeron y llamaron a la policía, la policía llegó y vio al pobre niño abrazando a la cabeza de su madre y hacerse nada, cuando los policías se llevaban al niño para interrogarlo, simplemente les dijo que se acababa de levantar de su cama, que no sabía nada y que no pudo escuchar nada, fue entregado a la protección de menores, hasta que se les olvida esto, los forenses encontraron que todas las huellas de los cuchillos y las sierras, eran huellas del niño, el niño no sabía que responder, él dijo que alguien dejó esa carta, pero ese era el misterio, las huellas eran de él, fueron escritas con lápices de él, la carta no era suya, aparentemente pero tenía sus huellas, en este caso el niño fue llevado un centro psiquiátrico para tu tratamiento, después de eso, darle medicinas y otras sustancias para mantenerlo supuestamente bajo control, empezaron a aparecer cartas, cartas que decían, este no será el final, seguirá pasando todo esto, él se seguía volviendo loco, pero como vio que lo seguían tratando así, intentó aparentar que no lo estaba, pero que lo dejara ni ir, después de dejarlo ir, fue a parar con una familia, que lo maltrataba, sus hermanas, sus nuevos hermanastros, le decían, asesinaste a tus padres, eres un asesino, nadie te quiere, un día simplemente, lo encerraron en el sótano, por el miedo que tenían que lo asesinara, y fue junto, por la pequeña ventana del sótano, vio a alguien asomarse y le dijo, espero que te haya gustado mi regalo, y piensas que tendré misericordia contigo, cada cosa que hagas, que te haga feliz, yo iré y la haré más feliz, y si al caso piensas, que yo soy como Dios, que perdona y tiene misericordia, no, yo no tendré nada de misericordia por ti, espero que me esperes con felicidad, porque es lo único que no tendrás, después de esto, el niño empezó a tener pesadillas más y más graves, el pobre a todas las noches, sentía que él llegaría, su familia seguía abusando de él, hasta que un día simplemente, recibió una carta del mismo asesino, diciéndole, te estás cansando del sufrimiento, no es así, acaba con ellos, ellos no saben lo que se siente, no saben el gusto que te daría, acabar con todos ellos, él negándose a ese aviso, no quería hacerlo, pero un día explotó, tomó los cuchillos de la cocina, los acuchillo, los acuchillo a todos, oyéndolos gritar sin ninguno, sin nadie que los salvara, y después de eso, el propio vecino, estaba en su casa, diciéndole, bien hecho, te has liberado del mal, has hecho un gran bien por ti mismo, pero, no será suficiente, en ese momento, el niño aterrado, simplemente se volteó, y mató a su asesino, al descubrir quién era, se sorprendió increíblemente, esa persona no era nada más, que su propio tío, su tío simplemente quería verlo sufrir, la oscuridad, después de esto, el niño se le encontró como a masacre, y por las leyes, se le consideraba un adulto, se fue dado a inyección letal, simplemente, el niño dijo, antes de ser inyectado, al caso piensan, que todas las personas son buenas, todos son felices, no, siempre hay un lado oscuro en todas las personas, nunca lo entenderán, hasta ese momento, lo entendí, todos deberían morir, y con esto, murió, pero sin antes dejar los presentes perturbados, ¿por qué alguien pensaría así?